Los hijos del maíz Los hijos del maíz Los hijos del maíz Señoras y señores, muy, muy, pero muy buenas noches ¿Cómo están todos ustedes? Nos da muchísimo, harto gusto De estar con ustedes en este jueves A partir de este momento Ya es sábado Ya son fiestas patrias Y a partir de hoy, ya vamos a dar el grito Oye, y luego viene el puentezote Bueno, yo lo veo viernes Sábado, domingo Y lunes Cuatro villitas de puentezote Ahora sí, mira Me voy a poner una Hasta que me pisoteen las hormigas Así de plano, así de plano Hasta que me cae el sol Hasta que el tren me queme las pompillas La mitad de las pompillas no va a cerrar Alguien abusó del becerro Que no va a cerrar la mitad de la alcancía La mitad de la alcancía ¿Qué ha hecho? Que lo otro Yo dije todo Ahora déjame Deja Sí, sí, sí A ver ¿Cómo dijiste el otro día? ¿El estornudo del diablo? El estornudo del diablo Ahora voy yo El estornudo del diablo Oiga, qué buena idea Del doc De esto del estornudo del diablo Ya lo saben ustedes Vaya a tu refrigerador Porque este programa Se va a poner sabroso Y usted lo que tiene que hacer Es ir por una chelita Una botanita Y acompañarnos Y decir salud desde su casa Porque se requiere Porque ya es jueves O sea, este programa se permite los jueves Y pues todo Un bello cojete tropical Fue bebes patrio Fue bebes patrio Y antes de continuar Si ustedes pueden observar A nuestro queridísimo y atractivo El cerro Hay una supertectana Así es Que Le patrocinó MLB Western Fashion Y bueno pues Yo voy a estar lo mío También voy a estar Les mandamos un saludo por ahí Búsquenos en línea Así como Es MR MR Western Fashion Así nos buscan en las redes sociales Y ustedes pueden hacer también Sus compras de línea Para que pueda yo Su Su tejanita Su camisita Bien Bien Su tinto Su tinto Una para el celular Su gorrita también La gorrita La gorrita La gorrita La gorrita Sí Coquetona Bien sabrosos Salud Salud Doc Salud 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 Nos acompaña en el backstage Mi querido hermano Doctor Isa Israel Hernández Mesa Conocido por nosotros Saludito hermano Gracias por acompañarnos Sobre Que un día ya que estamos hablando por ejemplo de mitos Sobre ¿Sabes qué? Hay que governar el doc que esté con nosotros para hacer los mitos contra realidades Es decir No oye que dicen que si haces esto te va a curar esto Por ejemplo Por ejemplo Las propiedades curativas de la Coca-Cola Que te la tomes Que si esto que te lo tomes Que te tomes esto Los remedios caseros que a veces tomamos O que nos automedicamos Que tanto nos puede perjudicar Será un buen tema que el doc Estoy con nosotros No oye que lo ponemos Aquí en el estudio No hombre Imagínate Para que vayan preparando tus consultas gratis Porque Siempre uno aprovecha Fíjate que yo me he dado cuenta No sé si te ha pasado Doc Pero regularmente A veces que vas a hacer una fiesta o algo Y saben que eres doctor Digo porque tengo un primo Que es doctor Y no sé Aquí está en Estados Unidos Ya tiene tiempo trabajando ya Iban a Iban a las A las siestas y todo Y la gente Los conocidos aprovechaban Como para consultarse gratis De repente Ah como has estado bien Bien tú Fíjate que no tan bien No lo agarran Siente cuenta que tú eres el doctor Fíjate que no tan bien Me he sentido muy mal últimamente Y es como que Que me duele por aquí Que tendré Ya el otro sí Y luego No oye esto A ver déjame Ya empieza Ya le tengo No y todavía de buena onda Ah pues tómate eso Tómate esto Y ya le Se le apunta el otro en el celular Y ya se va bien contento Que fue bueno verte Ándale Pues que Ni le preguntes Que si le ha pasado Porque yo le acabo de preguntar No Claro pero bueno Contigo hay confianza Porque hay más como Hay más hermanas Es como una Hay una hermandad entre ustedes Sí hay un cariño Incluso hasta por Hasta por algunas Este bueno A lo mejor Hasta digamos Por creencias también Somos Sí Somos grupos desde hace mucho tiempo Entonces Pues ahí no hay bronca Pero yo digo Los que son los más oportunistas Que de repente Ay tienes que dar No te quiero tocar Pues Doc Si te ha tocado Que te consulte Que te digan Oye fíjate que el supositorio No me gustó Y que Lo que te ha pasado Es en el supositorio Era el extintor Era el extintor Oye güey Vamos a hacer un paréntesis Porque el doctor Isra Acaba de tocar un tema Delicado para nosotros Si bueno Estuvo un delicado Muy hostiloso La semana pasada Tuvimos la oportunidad De tener aquí Un grupo A nivel internacional Que fue Proyecto MGM Saludos Compa Gonzalo Y Compa Tony Que estuvieron aquí En el estudio Y al terminar Pues dijo Dijo el Gonzalo Pues Que onda Aquí traigo Otro bajo texto Vamos a rascarle unas rolas Por ahí subimos A la página De los hijos del maestro Vimos un reel Este También a mis historias Yo subí algo Los etiquete El Doc Isra Mandó otro en la botana Hay de los Pompeyos Artos 12 Y 24 Patros, pomos Y bonito el ambiente Pero había un cabrón Nefasto Laco, corriente Y enfadoso Latosísimo Como una pierna En un zapato Grotero Falta de respeto Mala copa Mala copa Este Presumido Y feo Porque está horrible Sí Yo pensé que iba a destapar Con la nariz Y pensé que iba a destapar Y toda la comunidad De la LGTB Y toda la gente Que vive En la comunidad De la estrella Y sus alrededores No va a dejar mentir Ese güey De un pavoto Popa ¿Cómo le decían? Chamis El chamis Chamis Porque tomaba chamitos Cuando era chiquito Ven a manchar Un día apodo Jamás De los chamases Se te ocurra Volver a venir A acercarte aquí A la zona De este estudio Por favor Este Y a mi compa Gonzalo Y a la raza De la estrella Neta ese güey Ir a cruz De lejillos No güey Una cosa Enfabosa O sea Hay gente que es divertida Mientras piste Hasta los invitas Sí Y dices Este güey Me hace reír Le pago el pomo Pero que no te vaya este güey Este güey Estaba de grosero Cabrón Y grosero Con tu respeto Y no No me mentes Luego así como que Danos a llevar así Un muy pesadillo Y decir Ni te conozco Güey O sea No hombre Comía como fue Comía 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 O sea Que se Padeaba El plato De los demás Luego Lo Lo Sabe cada quien No aportó nada No Yo compré el Pero eso sí Presumiendo que Todavía tenía No sé Ya Ya pasamos a Cosas mejores Pero eso sí Es el típico ejemplo Del malacopa Que jamás deben aceptar En sus rock and rolls Que por eso Que por ahí más o menos vamos Porque el día de hoy Vamos a hablar de cosas Que hacemos los mexicanos En las siestas Y como es Bien Bien La fiesta patria Regularmente Nosotros estamos ahí Organizando que Vamos a hacer que la noche De la fiesta mexicana Con los amigos O con la familia Algunos ponen de De traje Vamos a hacer algo No sé Típico Si no Cada quien se trae Un guisabito Hacemos una taquiza Es un ejemplo Y cada quien se trae Su pisto O lo que quiera beber Hay veces que dicen No pues entre todos De aquí mejor Compramos para unos ponos Y se arma O no sé Hay veces que encargan Una taquiza O encargan un carrito De tarot Una posboliza Ándale una posboliza De repente Una gelatina Bueno depende Sea lo que sea El menú que vayan a elegir Para las siestas patrias Este Ya es de cada quien Pero de repente Hacemos cosas Que a lo mejor No deberíamos hacer Mi Robert Por ejemplo Ya hablaste tú Ahorita Existe A lo mejor El amigo O el familiar Me la copa Que empieza así Como que ya nada más Tiene ustedes alcoholes O es el que puso Veinte baros Con un cartón Y se toma Con todas las cervezas Prácticamente Y empieza a presumir No que yo soy Juan Camanei Masco Chiclet Tengo duro ¿Cómo? Bailo tango Tengo viejas De montón Turú ¿No? Que se siente Mucho quinais Mucho quinais Pero a lo mejor Tú no sabes Si ese dinero A lo mejor Se lo quitó a tu papá Tú no sabes Sí Es un ejemplo Ándale Sí, sí, sí Como el caso De un güey Un amigo Que tenemos Y que lo presume ¿No? No, de hecho Es muy amenuel No sabe Qué significa Bueno Entonces Hay veces Que también Por ejemplo Salen a reducir Muchas cosas Mi pepe roe Porque de repente A lo mejor Salen Y rencores Añejos Que el primo Se topó con otro primo Que a veces No se topan Pero ya Al calar de las copas Empiezan los reclamos Tú me caes mal ¿Cómo hiciste esto De morro? Anda Hiciste de morro O tú ¿Qué andas reclamando Si no curaste la buena? Hay un día Típico play Sí En diciembre Por los terrenos Usted nunca había Por la viejita Pinche tío Jete Y anda reclamando Tierra A mí una vez Me tocó Que pusieron Un meme En un carro Que decía Que está Estoy en la tierra Y dije Ay que no lo ven Mis tíos Por si van a perder Pero bueno Es una de las cosas Hay cosas que también Por ejemplo Hay veces que festejamos Y la veloja Tenemos como tijeras Muy a lo loco ¿A qué me refiero con eso? Hay veces que se nos hace muy fácil A lo mejor por el alcohol Y dices Pues deja ese coquita Y tengo guardado Una vez Hay descargas ahí Como los tiros No agradezco muchachos Puede ser que a lo mejor Tengas ahí Es peligroso Pero luego Un mal Fíjate Exactamente De hecho eso pasó Allá en un municipio De Aguascalientes En una ocasión Pues el chavo La neta No tenía ni Iberia ni mentira O sea Él no estaba festejando Pum 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 Le cayó Y fíjate que lo peor Fue una sobrinita No Fue una sobrinita Que estaba En un rancho Estaba despoblado Pero ellos vivían Como en esa misma Como vivían En esa misma propiedad Las cosas así como alrededor Entonces él hizo esto Funcionaba la perdida Y le La niña estaba muy pequeñita Pues si le alcanzó a hacer daño Era un tejabon Estaba bajo un tejaboncito ¿Sobrevivió? No No sobrevivió Entonces Son cosas que A lo mejor Una no va a hacer Porque luego también Cuando tronamos luego Cohetes Lo van a decir Muchas personas Que de repente También andan tronando Y cohetes Y es todo el rollo Luego por ejemplo ¿Tú tienes tarro? ¿Tienes animalitos? Ahorita no Pero por ejemplo Hay gente que Tiene sus perritos Y todo eso Y luego de repente También tú tronan los cohetes Y ahí están Bien asustados Y ellos ponen En el rincón temblado Ándale Yo conocí un perrito Que luego después Como que estaba Como enjabladito Y todo lastimado Porque pues les da Mucho pavor Evitemos también eso Yo sé que es muy divertido O este Pero también evitemos Porque también aparte Corren peligro También los chamacos Porque luego Quedan la pirotecnia Y a veces Se llaman la mano Se llaman la palomita Pues es que Es un palomita Ya agarran Que tranquesoten Los renos Los renos Y los quitamanos Siempre Siempre que haya Pues no sé La sociedad de un adulto Para que puedan manipular Esos rollos bien Principalmente Si que haya como por ahí La asesoría De gente Aún Pero bueno Ahorita aprovechando Este tema De las fiestas patrias Fíjate que en días pasados Vi un meme Ya ves que En los municipios En la plaza principal Acostumbran a adornar Conforme a las fiestas patrias Entonces En la tilueta De doña José Portis de Domingos Que es la corregidora De Querétaro La hicieron Media Quién sabe cómo Con la nariz Media Quién sabe cómo Y la quija Media Y se parecía más A la Gilbertona En paz descanse Que a doña Josefa Entonces ¿Crees que sea conveniente Incluir en la lista Del grito de independencia A la Gilbertona Brode? No No nos gustó Ahí la regalan Porque incluso Te le puso el pelo rojo A la Gilbertona El chonguito ¿No? ¡Viva la Gilbertona! ¡Viva! Voy a decir Que hay algo Que también debería de pasar Y de Ojo Y no lo voy a tirar a nadie Y no digo que sea aquí Te lo digo Por ahí no sé Samuel No todo Samuel Pero Yo te lo digo Porque hay rancherías De repente En lugares donde El encargado O el delegado O el presidente municipal Es el que está encargado De dar el grito de independencia En su lugar local Ajá Tienen donde le pertenece Y ya están con la campanita Y todo el rollo Hay veces Que me revuelven A los personajes De la revolución Con la independencia Sí, sí, sí Entonces Deben Estás en doble Y ahorita ya puede usted La lista De los que Están incluidos En el grito Pancho Villa Con Exactamente ¿Qué tiene que ver Pancho Villa Con la independencia? Otro momento De la historia Ándale Eso se lo perdonamos A los morrillos En el kinder Por ejemplo El chavito Que en vez de decir Viva Josefa Dice Viva su jefa Entonces O el güey que grita Viva Vicente Fernández Eso se lo perdonan A los morrillos ¿No? Hay otro güey Que grita Viva 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 la América Bueno El moro Es muy inteligente Pero Mezcló al equipo O el chamato Que puso De biografía A Juanes Cutia Juanes Y ponen El cantante De Juanes Cutia Entonces Ahí prepárense De veras O sea Ahí quienes están Encarnados De la independencia Porque luego Se me ha tocado ver Este Memes O incluso videos De otros lados De la República Mexicana Donde lo mejor El delegado De cierta comunidad No de repente Remezclen los personajes De la independencia Con la revolución Está cabrón O incluso Unos que vienen En cuenta Aunque viva No sé Viva el presidente Y ahí están gritando ¿No? Y es que sabes ¿Qué onda? Aquí Lo lamentable De las circunstancias Es que Puede Que Que exista Alguien Que por mero Fanatismo Incluya por ejemplo A la presidenta De la República ¿No? Si hay quien lo hable Entonces Este No No es propio Porque ahí deben ser Los que Los que participaron En la independencia De México Únicamente Porque luego De repente Están incluyéndonos Que no más nada que ver Mira te voy a platicar Una experiencia En una ocasión Este Y le mando un salito Un saludito A mi compa Lalo El de La Chinche Fue el aniversario De La Chinche Del bar que está Ahí en Perros Bravos Y fue en el salón Lorianis Estaba hasta la madre En el salón Pasaba de las 12 De la noche Ya todos estábamos Alegres Y se me acerca A mi compa Lalo Y me dice ¿Qué onda Robert? Aviéntate el grito De independencia Le dije Vas güey Eh Los años Me han permitido Estar en muchos gritos De independencia Y pues lo vas memorizando ¿No? Lo vas conociendo Me subo al escenario Y pues empiezo ¿No? Viva los seres Que nos dieron patria Viva Vidalgo Y viva Morelos Y viva Josepa Y etcétera Etcétera Entonces de repente Digo Viva mi compa Quique Asensio Viva La raza contestaba Los bien pedros No sabían que Viva mi vieja Viva Viva otra vez Mi compadre Hasta que El sonido Le quitó el audio Al micro Porque ya era Un grito Un grito De desmadre Y yo ya nomás Estaba Se le quitó La seriedad Le quité la seriedad Y hasta el del audio Ni me avisó Y pum Apagó el micrófono Porque pues ya me veía yo Ridículo Pero aquí Trascendimos De un momento De rock and roll De fiesta En el que ya estábamos Entonadoles Entonces Este La mente Del desmadre Me trae yo no Y pues deformamos Un poquito el grito No vaya a deformar Pero aquí es bien No hagan eso De verdad Si usted tiene Una experiencia Aquí en mi vida En una fiesta O como mexicano Que hay cosas Que no haya hecho Por ejemplo Bueno Se dice Muchos Ahí les va Bueno Yo no estoy seguro De eso Y cada quien es libre De hacer lo que le dé So regalar la gana Con lo que voy a decir Porque voy a herir Sus actividades Todo lo que voy a decir Ahorita Muchos Traen pues Sus banderitas Compran banderitas Y uno las ponen En su carro Bueno está bien Están bandeando Tus banderitas Estás orgulloso De un mexicano Pero dicen Que es una falta De respeto No sé yo ¿Verdad? Yo la verdad Es que yo estaba A punto de hacerlo En mi carro Pero muchos Compran una bandera Grande y la ponen En el cobre De su auto Si 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 Cubren todo el cobre Dicen que Es una falta De respeto A la varopatria Según se dice ¿Por? ¿Por? No sé quién lo dijo Pero yo dije No hay ninguna ley Donde Bueno ¿Qué no es la bandera? Si es Si es Si es algo malo ¿No? Por ejemplo Que la pisoteen O que la Existe un reglamento Del uso Del escudo nacional De la bandera de México Que es el Lávaro Patrio Existe Existe un reglamento Del uso De Del uso Este Entonces No sé Hasta dónde Trascienda Tenemos que Darle un investigadito Bueno No decía Que estuviera Prohibido Sino que Es una falta De respeto Porque yo sé Que por ejemplo Hay cosas Por ejemplo En el En el gobierno No sé si fue En el gobierno Actual O en este Que estaban En el gobierno Federal Porque habían Luchado El 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 Águila Con una Con una especie De ese Y ahí dijeron Que No creo Que fue El de Peña Nieto Creo Que habían Como cortado El águila Y creo Que ahí fue Un de Criticaron Así como Esos son Los patrios Exactamente Otra que a lo mejor Que le mezclen Colores Que pongan El águila Y le mezclen A lo mejor Un azul Y un rojo O sea Nada que ver Nada que ver Se parece Los de Estados Unidos Entonces Hay cosas Que no puedes hacer De hecho Por ejemplo Yo vi un video Vi una vez un video Para ese pobre Pobre morro gringo Un morro gringo Se le ocurrió Allí en Estados Unidos El día de la independencia Como que vio Una bola de mexicanos Ahí Celebrando el día De la independencia Y se estaba Burlando de ellos De repente Se estaba Gritando Como que Lo estaban Juzgando De lo Entonces Llega el gringo Y trae una Panerita Y se enseña De México Y todos Y de repente El vato Le echa gasolina Y le prende fuego No 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 sabes tú Que coge Le dieron una zapata Sí Le puse una zapatiza ¿Por qué razón? Bueno porque Ustedes saben que Como mexicanos Muchas veces Tal vez seamos Lo que tú quieras A lo mejor Somos muy mala copa Somos no buenas personas Somos muy malos hijos Muy malos padres Pero a veces Cuando nos insultan Como mexicanos Es donde sacamos Como que la gasta Como que nos dieron orgullo Es como Una mentada de madre Yo pienso que O un mexicano Que le dan una mentada Yo creo que puedes soportar Que te digan Güey Pendejo Etc Etc Pero yo creo que Tengo una mentada De madre Eso sí calienta Sí Definitivamente Yo pienso que eso Y el hecho también De que por ejemplo Yo sé que a lo mejor Muchos A lo mejor No No pregunan O digan O vamos No le rinden Como te dijera El respeto O honores A la bandera Pero cuando Pero se trata No se trata de Rendir el honor Sino que están ensuciando A lo mejor Tu 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 orgullo Como mexicano Ajá ¿Me explico? Sí O sea no es porque digas tú Porque yo sé que Por ejemplo Hay religiones que por ejemplo No rinden este Este honor A la bandera Ajá Que a lo mejor Es como Idolatría Pero bueno No me voy a meter En cuestiones Si no Me refiero a que A que me dicen Como mexicano Hasta puede ser Que no pregones Estuvo precisamente O que no rinden Este honor A la bandera Pero el hecho De que Es una persona Extranjera Que queme En la baropatria Es como un insulto A ser mexicano Entonces a este moro Le pusieron una zapatiza Que lo mandaron A este Estuvo en coma Vario tiempo En Estados Unidos Con la zapatiza Que le pusieron Pero pues también Es algo Bueno O sea La verdad El orgullo mexicano Le dieron una sopa Y una zapatiza Sabrosa Porque Por ejemplo A mi me ha tocado Entrar A los Estados Unidos Y te encuentras La bandera De Estados Unidos En todo En todos lados Ajá En cualquier tienda En el aeropuerto Te encuentras Tendidas como 15 mil banderas La bandera Está en la taza Del café La bandera Está en todos lados Entonces Uno nunca opende A su patria ¿No? Entonces Ya cuando nos toca En el tema De De que nos tiran carrilla Por nuestra patria Obviamente Nos vamos a poner Chukis Tan solo Veamos la rivalidad En fútbol De México Contra Estados Unidos Veamos la rivalidad En béisbol Hace unos meses Yo tuve una experiencia A mi me gusta mucho La tabromaquia Me fascina la carrería Ah pues Es de Aguascalientes Aguas que te gusta La tabromaquia En el encino Ahí es la cuna De los toreros Ahí en el encino Entonces Estoy en un grupo De Facebook Donde se habla De charrería Se habla de La tabromaquia Porque a final de cuentas Son culturas Que se mezclan Porque hemos visto Toreros vestidos De charros Lidiar ¿No? Lidiar con los toros Y hemos visto Una serie de De mezclas Que han hecho Tanto la tabromaquia Como la charrería Que es el deporte Nacional mexicano Por excelencia ¿No? Exacto Entonces En este grupo Un chavo de España Entra Y nos ofende Y empieza a decir No Ok Pinches mexicanos Cobardes ¿Y dónde le va a dar? Con su charrería Eres español Pinches mexicanos Cobardes Con su charrería Tener valor Es Ser torero Y gracias a nosotros Hay este Toromaquia en México Y le paré el carro Y le dije A ver Le dije En tu vida Te le has puesto Enfrente a un toro Y en tu vida Vamos a ver Lo que es la charrería Le dije Jamás en tu vida Has jineteado un toro Una yegua bruta No sabes De lo que estás hablando Le dije Pero si a estas Vamos de ofender Le dije Güey Tu patria Que fue la que nos conquistó Vino y nos robó el oro Y los metales Y las piedras preciosas Y se los llevaron A tu patria Mientras a nosotros Nos adoctrinaban Con Con un libro ahí Religioso Este Le dije Así que Güey Pues si a estas Vamos a ofender Ustedes vinieron A saquear A robar A violar Y hacer lo que Les dio La gana Le dije Tú provienes De delincuentes O sea Ahí Se le quemó La vaina Sí claro Porque me lo chingué Y le dije Güey O sea Me estás ofendiendo Yo creo que Desconoce por completo La charrega Porque es un tema De gallardía También de valor Claro Entonces No solamente La toromaquia Yo soy fanático Yo le Le prendo en el canal 81 en las noches Cuando no puedo dormir Y me aviento Las corridas de toros Ahí Dos, tres horas Pues imagínate Yo con la frecuencia En marco Una huella Las corridas de toros Hay un ladito Era el joven El principal narrador De la toromaquia El joven ¿Cómo sabes? Bueno, ahorita me acuerdo De él Hace siempre Enuncia a las corridas De toros Bueno, por eso Porque hay Unicable Beto Beto Pero no me acuerdo El apellido El joven Murrieta Ok Este Murrieta Que bueno Y bueno Fíjate que bueno Y precisamente lo que Dices A lo mejor Posiblemente Si no hubieran Conquistado Usted hubiera Usando en vez De pesos Fueran que sales O a lo mejor Estuviéramos todavía No sé A lo mejor Haciendo tributos Al Dios Tlaloc O a Silupostli O haciendo Ofreciéndole Ofreciéndole Ya ves que Les ponían en una piedra Ofreciendo el corazón De De este En honor a que A que ya pare la lluvia Porque hay inundación No Si saben que Le paro la lluvia Pero no me dejen ese güey Y lo vamos a sacrificar Porque no es ameno ¿Qué es esto? Pero bueno Y otra de las cosas buenas Que a lo mejor nos trajo Bueno No digo yo que Cristianismo Porque viene de España Y cristianismo Sino Por ejemplo La autobromagia Obviamente Pues viene de España En aguacientes Entraron El barrio de Triana El barrio de Encino Por ahí donde yo estoy Ahí está donde Se asentó precisamente Lo que fue la Este Todo lo que fue Es un barrio muy Distintivo Ahora De hecho Ahora para Para noviembre Hasta hace A veces Hacen este Han hecho Las cerradas A San Fermín O algo similar Si Sueltan todos ahí Los sueltan ahí Obviamente Y corren Adelante Exactamente Sí Entonces Sí genial Y se colmina Con unas Con este Unas novilladas Son novilladas Ok En la Plaza de Toros San Marcos Y ya Hay el Cristo Negro Que es como el patrono De los Y ahí están Los armillitas Fermín Bueno Todos los armillitas Son de De ahí Hay varios toreros Hay varios toreros Que son de ir a Aguascalientes Y obviamente La mayoría de la gente En Aguascalientes Son este Son muy Son de Son muy taurinos Y tenemos La iglesia La iglesia La plaza de Toros Más bella de América Sí 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 Entonces Pues Ya se refuelve Algo Pero a lo que voy Bueno Son tradiciones Que a lo mejor Ya no Que no teníamos Pero que nos Nos las inculcaron Las Y las hicimos nuestras Y las hicimos nuestras Y bueno Llames el cristianismo Llames la tauromaquia Llames también A lo mejor Algunas Este Pues ya ven las haciendas Y ex haciendas Muchas veces Eran pertenecientes A muchos Este Hacendados españoles Ay Nada más El estorudo del diablo Este programa Me está haciendo Volver a la Al alcoholismo Este programa Es público Ojalá que mi mamá No lo esté viendo Oye Quiero mandarle un saludito A Quiero mandarle un saludito A nuestra querida Gaby Ahí está pendiente Martínez Gaby Dice No se vayan a oxidar Hoy es jueves De purificación Saludos La que se puede oxidar Aquí es nada más Es para ella Nada más Malísima Sí 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 Marilena Dice por aquí ¿A poco sí te gusta Ponerte alegre José Roberto Ay mi nena Cómo no Fíjate que nena Es una gran amiga Este De ahí del barrio Ella nació en el barrio De San Andrés Donde soy yo Sí Aquí en la piedad Ajá Pero Hace unos años Nos traicionó Y se fue a vivir A Camichín Uh Entonces La quiero y le estimo Mucho a ella A su familia Es hermana De Cuquito Cortés Que escribe de allá De Trotsky, California Sí, Cuquito Sí, Cuquito Y Paz El que hablan también Pero yo A nena La veo Es el hermano Que ponga a trabajar Porque no me se la pasa Mandando mi mensaje Y este Yo a nena La veo como la gran Traidora del barrio O sea Así la estimo Y todo el rollo Pero la veo como La gran traidora Que nos abandonó Y se fue a tirar Barrio a otro lugar ¿No? Que es tu nenita El barrio Es el barrio Tú podrás salir del barrio Pero el barrio Jamás saldrá de ti Jamás De los jamás ¿Tú eres oriundo de aquí? Sí Sí Yo porque Capaz de que se nos está viendo El Chávez Digo Tú eres oriundo Va a decir ¿Qué es eso? Yo no estoy inundado Porque oriundo Va a decir Que es unido Algo Pobre güey Mira que no sabe Lo que es amigo Sí Y de aquí para adelante Lo vamos a recordar Cada ocho días Yo diría que sí Y fíjate que Cuando tú dices rico Palabras muy rebombantes Yo nomás O sea Yo sé lo que significan Pero yo me quedo de A mí me impresiona Porque A lo mejor yo soy más corrientón Yo soy corrientón No es corrientón Es coloquial No es coloquial Es coloquial Bueno soy coloquial corrientón De cualquier manera Quédate el otro Salud No nos han platicado Nadie Eso nos da mucha tristeza Fíjate que Bueno Yo sé que a lo mejor Hoy he trabajado un poquito La audiencia No porque El programa no sea malo O no porque Apenas va creciendo La de los hijos del maíz Estábamos transmitiendo Ah Ya me contestó La armada de nena Mira Es mi comadre Flor ¿Liliana? Sí Sí, sí, sí Liliana Saludos Dios y compadrito José Roberto Bellano Díaz Seamos compadres Seamos compadres Lo que pasa Que la niña Me escogió de padrino De piñata Pero nunca me dijeron Cuando y donde Era la fiesta La niña De 15 años Ya pasó la fiesta Nunca me dijeron Y Pero nos dimos compadres Bueno Este ¿En qué me quedé? Ya veis Ya veis No sé ni qué Estaba diciendo Les decía que Entonces ya Nos encuéramos todos Y ya No 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 estábamos en eso Más tarde Sí Ah Les decía yo Que había bajado Un poquito Lo que fue la audiencia Pero fue porque Por la plataforma De informática Tuvimos unos Problemitas técnicos Pero Busquen Infometrópolis Este Denle like Y compartan Para que más gente Porque hay mucha gente Que está buscando Infometrópolis Para que lo busquen Está como Infometrópolis Regiones Infometrópolis Regiones Ahí para que lo estén Agregando Y también Se asocia mucho Con Con los hijos del maíz Para que estén Ahí pendientes También denle like A la página Y compartan los videos De los hijos del maíz Porque Ya está cerca Diciendo sus posadas Y vamos a tener Varios Este Nosotros de repente Nos dieron muchos regalitos Y vamos a regalar A la gente Que comparta videos A la gente Que comparte El programa Que reaccionen Que reaccionen Que de repente Que gracias a ella Se unieron otros Cinco más Y todo el rollo Y como este programa Es muy ameno Y además Muy alcohólico Un saludo Yo no sé Qué va a hacer De mí Yo ya era Gente de bien Pero fíjate Que como no Tomamos en exceso No hace mala Para la mañana Purificamos los riñones Pero Una vez Una vez al mes Y nos ponemos Medios chacas ¿No? Porque una vez Ya salimos Como una y media De la mañana De los primeros Dos o tres programas Este Hace ocho días Salimos también Sí Muy chukis Tardesón Este Entonces Yo creo que Un programa De cada mes Si salimos Medios fogeados ¿No? Medios Rock and roll Si se dan cuenta Brenda es la más inteligente Porque se acaba el programa Recoge Agarra tus cositas Y Buenas noches Y se da la fuga Que les vaya viernes Pero bueno Sea por Dios Señor de la piedad Dijo una prima Son los gajes Del oficio Y bueno Para que compartan De verdad Compartan Y también para que busquen Ahí está como Infometrópolis Este Recreiones Para que ustedes Lo busquen Este Ojalá Vuelva Esta página Como está Porque estaban Más de doscientos Veintitantos mil Doscientos Decesis mil seguidores Doscientos Decesis mil seguidores Ya quisiera yo Que la página De los hijos del mal Estuvieran esas Pero fíjate Pronto lo vamos a lograr Sí Porque sabes que En esta semana Yo estuve viendo Que gente se está agregando Y fíjate Que cosa curiosa Yo no sé Pero hay mucha gente Que te conoce a ti Que de repente Bueno Yo obviamente Yo sé que son tu gente Porque luego Como estamos En común En contacto Y además Como unificado En esto Lo de la página Me aparecen muchas personas Llegadas tuyas O amigos tuyos Que van a decir Ah mira Esta persona Me aparecen ya como Personas que quizá Conozcas en Facebook Eso significa Que es porque hay una Como tú y yo Estamos compartiendo Seguido cosas Me aparecen Personas Y de repente Me aparece un muchacho Por ahí Un muchacho Este muy Tu gusto Así me mandó Un mensaje Y me dijo No es que es nombre Pero tú sabes Quién eres Un mensaje Al inbox Y me dice Ulises Que tienes aquí Casi 5 años En la piedad Me gustaría Conocerte más A fondo Más bien Quien quiere que yo Conozca a fondo Es a él Yo pienso Que eres de los míos Le dije ¿Por qué piensas eso? Dice Porque yo veo Que dices mucho En tus programas De radio Que los mirindongos Y si lo repites mucho Es porque algo Has de traer Ah Porque Tienes algo Tendido Déjame ayudarte A descubrirlo Fíjate que Cuando yo empecé A estudiar En la universidad Había un profe Que me decía Beto Es muy poca La gente que me dice Beto Beto Libera el homosexual Que llevas Yo le decía Profe Pero es que Pues no O sea Y le digo Mucho respeto O sea De quien le guste Ese rollo Es que no Profe O sea La neta No Y me decía Vamos a que hagas La tarea En mi oficina Pero liberalo Liberalo Déjate llevar Y pues Pasa el cáncer Profe No digo su nombre Pero Y pasa También él tenía Un mal delillo De ser mayatillo No pues Algo había Andado buscando Su Miami Andado buscando Su Miami Pero bueno Y si Yo también Reseto Porque Incluso tenemos Amigos en común Que también son De la comunidad LGTB Q+, XYZ Que los respetamos Y los estimamos Muy talentosa Exacto Y fíjate que Tienen ellos Precisamente Esa peculiaridad Que las personas Que son Que Ya hablaremos De eso Invitaremos Si son Cocineros Son los mejores Cocineros Son modistas Son los mejores Si son estilistas Son los mejores Si son chefs Son los mejores chefs La verdad es que ellos Tienen un talento Que Si son cantantes Son muy buenos Cantantes Son compositores Son muy buenos Compositores El dios Sí Aquel filósofo Que dijo Que lo que se ve No se pregunta Se lo dijo A Fernando Sí 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 El primer impacto Él estaba en Aguascalientes De Cuntuturus Y yo ya En un canal local Y le debía La de la tienda Fernando Ah Sí La de la tienda Era mi tío Fíjate que El otro día Que vinieron a jugar Los leyendas De Chivas y América Había raza Que le gritaba Al Patiño Patiño Debes en los peluches Güey Repórtate Los peluches Era Decir los pelícanos Este Y había raza Que le gritaba Patiño Ve y paga los peluches Güey Debes Entonces El güey sonreía Y seguía peloteando Pero Algo Algo se acordó Si se rió Algo se acordó Dicen que El que solo se ríe De sus mandados Yo por eso voy Como pinche loco Riendome en la calle Güey Voy manejando No A mí sí me han hecho Invitaciones A la ciudad peluche De aquí Pero no Jamás he ido O sea Yo no se conozco La 35 Tocasio Tiene El becerro Y puede ser tuyo Por tan solo 180 pesos ¿Por qué comprará todos? Pues duraron como 15 años Cobrando 140 Güey Así que A 180 Ya es Bueno Yo de verdad Bueno yo Me invitaron Hasta La dueña De un lugar Aquí No me Quieren de que vayas Regener No puedo Y ellos van a decir ¿Por qué? Que están grabando Si a lo mejor De repente dan ganas Pero es que Debes de cuidar la imagen O el día menos pensado Que quieras ir a una fiesta privada Y que te quiere invitar Ándale Que no haya acceso Para los demás Que te puedan tomar Una fotografía Y que sigan a las redes Miren el becerro Estaba aquí en la ciudad Haciendo Haciendo sus inseguros Diciendo Diciendo Un privado Esa morra O subiéndole en el tubo Y tallando todo en el tubo Ándale diciendo Estoy bien Vino a engrafar el tubo Engrupando la ría teguido Como dijo ese güey Que es ameno Es el engrupador De la ría teguido Sí Qué barbaro Pero bueno Hay muchas cosas que nosotros hacemos O dejamos O explayamos como mexicanos Pero yo creo que el talento Es lo que también nos distingue Somos bien desmadrosos Somos bien fiesteros Y precisamente Fíjate que Yo me acuerdo que también En una ocasión Un vato no le puso Fíjate Era la noche mexicana Había el desmadre Y dijo Para que se pongan pedos todos Y dice Caracos Qué pasó No le echó una botella de tequila Al pozole O sea Echas a perder Al pozole A toda la gente Para que todos Se pongan pedos Ahí sí Por ejemplo Es como Revuelto mala copa Con cosas que no debemos De hacer Precisamente O mexicanos Y esto es México El que va a pistear Va a pistear Exacto Pero para que El pozole no lleva piquete No mamen Aparte Para que Para que le echen Un platillo Por excelencia Yo digo El mejor Porque si tú me preguntas Cuál es mi comida favorita Es el pozole Y no Y te voy a decir Mi socio El Rolas Rolando Ese güey Tiene una receta De pozole Que no sabes Y él la ha hecho O qué Es un pozole verde Que le quebras Chicharrón Y le avientas Y le avientas Aguacate No Sí Madre Sí Mira Oye una vez Me tocó Con una señora Precisamente Que venía de México Hice un pozole Y la verdad Ustedes saben Como lo acostumbramos Aquí en lo que es El vacío El pozole rojo Sí Y así normalito Con su lechumita O O repollo Su rabanito Su cebollita Ya Estas señoras Igual Le echaba Lo que tú dices Chicharrón Y luego preparaban Una salsa Pero era como muy negra Como que Tenía revuelto Chile cascabel Con morita Con pasilla Con no sé qué Y de árboles Un montón Y le ponían Estaba hasta negra La salsa Le ponían en la tostada El chile se tosta Antes de que acá Y le ponían En la tostada Con crema Y salecita Le ponían El chicharrón Este que es como Botanero En el pozole Con aguacate Yo dije Que voy a comer Te lo juro Que dije Esa madre Te lo juro Que pedí Tres platos Y dije Póngale arredilas Porque No, no, no Estaba sensacional Incluso Hay momentos En los que Llegamos a aplicar Aquella de Prepárame una Pincha ensalada De esas Bien perronas Que abajo Lleva un chingo De pozole Oye Repollito Rabanitos Oreganito Y limoncito Pero abajo Un chingo De pozole Dame una Pincha ensalada De esas Fíjate Fíjate lo que aquí Me gustó De veras Aquí en la Piedad Bueno No se acostumbra En mi tierra Y tengo que reconocer Que eso es algo Mira Yo reconozco Y te lo digo Yo que Michoacán es riquísimo Culinariamente hablando Y cuando digo Culinariamente hablando Hablo de la cocina Porque si me estás Viendo por ahí Este Tú Chami Vas a pensar Que Entonces Fíjate que me he dado cuenta Que es muy rico Mira Por ejemplo Yo aquí conocí La carne apache Conocí La asesina Como debe de ser Mira Aquí me he comido La mejor asesina Que jamás probé Yo les dije Yo A la gente le he dicho Yo he comprado Asesina en aguas Alientes Porque la venden Los ojos Que vienen En una bolsita Así como Seca Como seca Y la neta No está buena Yo me he llevado Aquí carne Yo me he llevado Aquí carne Este De la paloma azul No De ahí Del mercado En la fronterita Por ejemplo Gol Gol Y algunos Por ahí Me he llevado Este Carne De la asesina Y las ponemos Ahí a dorar Bueno También Pero hemos visto No A mí me encanta Que parece como Chicharrón Ah Como que la mandan Ahí los pompeyos Por ejemplo Que vienen Bien doradita Que está la muerta A mí me encanta Si le pones Tu habanerito Las patitas Por ejemplo Las patitas doradas Que hacen aquí Ándale Por ejemplo Leobas Deberían patrocinar También Y hay muchos platillos Que aquí Yo he comido Las corundas Yo no las conocía No conocía No conocía Los chichepos No has comido Churipo Te voy a llevar A la meseta Purépecha Tengo Tengo una familia Ya que quiero mucho De hermanos indígenas De Purépechas En Santa Cruz Tanaco Michoacán Y el churipo Se me antoja Pero que es Es un caldo De res enchilado Que lleva Corundas Adentro Te agarras La corundita Y la metes Y la partes Y le echas Un limoncito Al caldo Son unos platonones No hombre Lleva zanahoria Verduras Y la chingada Y la carne de res Mira si está Haciendo una la otra Y das unas tragadas Fernando Que yo pienso Que esa comida Es afrodisiaca Porque allá Todos lo hacen Muy 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 especial La familia De mi queridísimo amigo Filiberto Hernández Que es quien nos recibe ahí Filiberto Tengo que probar eso No es una cosa No sé como se llama Como dijo Pero Churipo Churipo Suena al bur Pero no es al bur Y si es no hay pex Pero tu madre Es una cosa Yo por ejemplo Sabes lo que comí también Yo sé que es de aquí De Michoacán Hay una señora Que tiene una fondita Por acá Por la Juan Pablo II Que me dio Que caldo de zorra Ah Simón Si si Que lleva Con oisle Y no sé qué Pero Vieras que rique Estaba esa Esa Estaba de zorra Y yo le dije ¿Qué dijiste? ¿Cuál mataron? Pobrecita Dejen que No me hagan Te le contigo ¿Cuál no te hace falta? Esto es el que falleció Benditas Estaba de ellas No me hagan Lo dijo un amigo Franco Este amigo Que no fuera por ellas Bendita sea Por ellas Que son tan bellas Ya me acabo Las botellas Quédate que el otro Salud Para acostarnos Para acostarnos A no Pero si Fíjate que Hay muchos platillos Riquísimos Aquí en Michoacán Que yo he respeto Muchos poco a poquito Y me los he llevado Para casa A la familia A la familia Ahorita ya son Ellos son fans Y son muy A mi papá A mi mamá A mis sobrinos A mis hermanas Son bien fans Por ejemplo De la carne apacha Y de la oficina ¿No has llevado Chicharrón prensado? Sí, sí he llevado También Sí, una hermosura Lo que venden aquí Me he llevado Los taquitos Que te venden ahí Donde hacen chicharrón Ellos que hacen Como tacos dorados Que le ponen Como un palillo Ah, sí Con picadillo y sesos Ándale Los de picadillo Y sesos A mi ni me gustaban Los sesos Fue un día Que me dijeron Ay, pero eso Te dijeron Yo pensé que era papá Te lo juro Que no pensé Que era papá Dije Pero es ternita No Mira Los de acá Los que tú te has comido Son de esos Sí, güey ¿Qué? No, bien sabroso No, dijeron Pues te lo seguí comiendo Yo fácil, fácil, fácil Sin temor a equivocarme Me puedo llegar a comer Yo solo 20 veces ¿En serio? 20 Neto Y luego aquí son bien Fan, ¿sabes qué? Del, del Del chile este Del que está El chiquito amarillo El naranjadito picoso A ver De la habanera Ah, no La, la salsita de habanero Que hace el lioba, güey Ándale Sí, güey Sí Yo tengo una Yo tengo una grande En casa Sí Ahí tenía una de leo Porque está riquísimo Sí, eso te la pones A todo Sí Y tiene un sabor riquísimo Tiene un sabor En la carne Y apache En todo lo que le pongas Sí, bueno Ya te agarran unas papas Así Le pones limoncito Y le pones salsa Así como de habanero Y no Sí Sí ¿Vas a hacerlas con Tuprazol ¿Verdad? Sí Sí ¿En soprazol o cómo dijiste Las más chinas? Endoprazol En soprazol ¿En soprazol? ¿En soprazol? ¿En soprazol? ¿En soprazol? ¿En soprazol? En soprazol En soprazol ¿En soprazol o la copa, güey? Sí, puse el malepondo Sí Fuck off Dijo mí Pero fíjate que Entonces Entonces ¿Todo bien? Es que Yo no sé si nos ve No Cuando nos estás dejando Tengo un momento Sí Como dicen Falta poquito No Falta como unos 15 Yo creo Más o menos Sí ¿Unos 15? Unos 15 Entonces A veces me hago Güey Y estoy así transmitiendo Y ahora Haciendo Y yo no la voy a ver Y sigo Si no Si no me estoy volviendo A ver a mí No Pero decía que Este Es muy Está muy chido Este La Ahora sí que todo lo que es Los platillos Aquí en En Michoacán Otra cosa que yo he visto Aquí como mexicanos También te lo digo Que es algo bien bonito Es una tradición Que bueno A mí para mí Las mejores Las mejores fechas Para mí siempre ha sido Navidad Y Día de Muertos Ok Pero aquí Mira yo sé Que en Aguascalientes Digamos Que se ha regado Últimamente Más esta cultura Porque José Guadalupe Posadas Ese grabador Ilustre Fue el creador De La Catrina Que todos conocemos Es creación De un De un hidrocálico Oaxca Llámenele como usted quiera Pero Este Es creación De José Guadalupe Posadas Entonces Por eso mismo Hicieron como Pues ahí Tienen que Una Catrina gigante En la isla San Marcos Está la Catrina Así enorme Y todo el rollo Y se hace Un desfile Con carros alegóricos Y invitan a un país Invitan a un estado Cada año Y en la noche En carros alegóricos Todo el mundo Disfrazado De Día de Muertos Y todo el rollo Es bonito Es bonito Pero me gusta mucho Aquí en Michoacán Porque aquí Esta festividad Del Día de Muertos Este Es más como Veo O sea por ejemplo Hay panteones Por ejemplo Acá para Quiroga Que vas Y están toda la noche Velando a sus muertos Y llevan música Y ahí hacen Enchiladitas Y taquitos Y estás en el panteón Y te pones Unas pedotas Sí Pero la vida Es toda la noche Pisteando y conviviendo Hasta con gente Que ni conoces Porque de repente El muerto Nunca viste O sea Está en terreno Digamos tu abuelo aquí Y al otro lado No se llega a la familia Del difunto Y empiezan Pues acá tenemos Enchiladitos Pues acá tenemos Guisaditos Y comparten Y luego que ya Te haces bien brother De las otras personas Y empiezas como a convivir Y esa parte Es muy padre Porque vas Incluso aquí Incluso Hay un panteón Que no tiene mi barba Yo no te debo Le debes quitar Una barbita así O sea Como que te gusta Aquí como No sale La porquía de ti Son como 50 centímetros ¿Para qué le ponen barra? O sea Puedes pasar O sea Puedes pasar al panteón Si no hay bronca Sin bronca O sea Sin broncas Pero fíjate Por ejemplo Yo aquí también Sorprendí Porque el El panteón Que está acá Para Ciudad del Sol Hay unas partes Donde está como Abierto O sea Puedes pasar Sin broncas En la noche En la noche Porque está todo Con la maña La maña Bueno Sale la maña Con la maña Y la maña Y la maña Como bien altos Que porque se ha dado Bueno Antes se ha dado mucho Lo de Este Personas que iban Y Aquí Últimamente Bien durísimo Que está esa madre Que se meten Y que agarran Hacen males En las tumbas Y que se llevan Tierra de panteón Para hacer Buen viernes Y de Simón Entierran fotos Y Últimamente Hemos Este Nosotros En Infometrópolis Hemos estado publicando Que en los últimos años La raza Se ha desbocado Este En andar Haciendo maldades Incluso Ahí te va Al panteón municipal De la PID Si te das cuenta Ya casi no entran vehículos Porque había raza Que entraba Con una pick up Se robaban los cristos Y se llevaban La troca cargada De De cristos Y al fierro viejo Wey Pero No más maduro quería Wey Sino robar Pero no están Engrupando tumbas O si O si Si No Nosotros Hemos dado a conocer En algunas ocasiones Este Rata Que iba Y escarbaba Y Este O que entraban Alguna criptofamilia Y que Descapotaban el show Y tomaban fotos Ahí con Con los cráneos Y todo eso Y pues no No es respetuoso Si No Eso no está bien Digo Yo sé que también Bueno Y lo digo Por gente que se dedica A hacer como digamos Como mal Más bien como la brujería Porque yo tengo amigos Amigos Que se dedican a hacer Exploraciones Este Paranormales Con la brujería Sí Pero ellos son respetuosos Porque he vivido A varios pantones Ya aquí Ok He ido Al de los Ánimos Juzgas Ok Sí Bueno He ido A este Al de Nomarán Ajá Fui a otro Que está acá Para el lado No me acuerdo Acá Acá para el lado De Para el lado De Conceros para León A tres Para el lado Para el lado De Manuel Dorado Ah ok Y entonces Me quedé con El de Santana Ah ok A ver si Por ahí está Porque no sé No sé Curiosamente No puedes No encuentras Ahí la Es como se llama La tumba De Gilberto Valiente Ah Sí No sé La del perro negro Que no está ahí Pues ahí Tienen que ahí anda Por ahí anda Ahí en Santana Han puesto varios Este Esculturas Que aparentan Ser perros Pero están mal hechas Parece un chupacabras Un chupacabra Una hiena No no Parece todo menos Perro negro Todavía es un perro negro La secuelga Que supuestamente Según supe la leyenda El perro negro Era un labrador Fíjate Sí Un labrador Pero con Con corriente Por ahí sacó Labrabura Sí Porque los labradores Son muy nobles Sí Aquí tenemos Un experto criador Sí Es criador de Rottweilers De Rottweilers Yo creo que A lo mejor Hacer un labradero Cruzado con Con un Rottweilers Porque Pues imagínate Para matar a la otra Pues es que Hay varias leyendas Hay uno que dice Que está bajo El puente Cavadas Y otros que dicen Que sí Vamos a escarbar Los que nos quieran Acompañar Hay uno de la canción Dice que En el Panteón Municipal Ahí están los restos De Gilberto ¿En el Panteón Municipal De La Piada O de Santana? No De Santana Dice Panteón Municipal Pues es que dicen Es que dicen Que al otro lado Del puente De La Piada Se supone Que es Santana Pacueco Pero fíjate Que nunca En la canción No mencionamos De La Piada No mencionamos Santana Pacueco Vamos a ir a explorar Toda la noche Mientras ustedes Escaban Nosotros bebemos Así Ya falta poquito Para ya unos 15 días Más Para que estemos Ya entrándonos A temas Este De terror Pues ya hay Pan de Muertos Donde quieran Sí Ya hay Pan de Muertos Donde quieran Ya está Pues ya fui a A Walmart Sí Fui a Walmart Y ya había Pan de Muertos En Sam's también Ya hay árbol de Navidad En Sam's Sí Bueno Ya está Ya está Todo lo que De San Juan Me enganchó Pues sí De hecho Fui a Walmart Vi un caso Como de gladiador Y me lo puse Soy décimo meridio Comandante de las fuerzas Del norte Leal sirviente Del único emperador Marco Aurelio Pablo un hijo asesinado Escoge una esposa asesinada Y juro que me vengará En esta vida O en la otra Ay güey Fíjate que es una De mis favoritas Si yo no me lo sé No me lo sé No es que Fíjate que Yo la he visto Como diez mil veces Y siempre la veo Con la esperanza De que a lo mejor Sobreviva gladiador Y siempre Máximo meridio Y de que le gane El tiro al otro Güey No pero va a salir Donde Lucio Que es el hijo El sobrino Del emperador Va a salir Va a salir Creo que para este año Va a salir Porque el gladiador El actor que es gladiador Ya está No ya Ya está Ya nada que ver Y van a sacar Gladiador 2 Pero ese Lucio Ese que va a ser El El Como te dijera El protagonista De esta película Va a estar chida Yo estoy esperando Yo estoy esperando Los Thundercats Ah Los Thundercats Thunder ¿Cómo te sale? Thunder Thunder El año que entró Los Thundercats Si Leono Chitana Espada de la verdad Del augurio Espada del augurio Muéstrame más allá Quiero ver más allá Del evidente Del evidente El cubil pelino Cinco Cuatro Tres Dos Dos Pero bueno Fíjate que si Este Ya yo no sabía Sabemos de todo el tema No lo estábamos hablando Desde la Es que no debemos de hacer Y que si debemos de hacer Ya bien Es que toma Agregamos un tema Y lo estaríamos con otro Estábamos hablando De esto Del queso ameno Ustedes no saben Que es ameno Pero Este que el otro Doctor ¿Quiere el doctor? Salud Salud No, no No creo que Si Porque el Quiere Sí Qué agusticidad Bendita cerveza Fíjate que un día Que yo estaba Animador Allá en un Antro En Aguascalientes Ajá Yo les decía Señores Imagínense Los reflectores En el escenario Pues Allí ha dado Muchos Allí ha dado Muchos Como los Los patros Pero como Norteños Tejano Muchos Entonces Así como Quiere decir La Femio Música Ándale Algo así Tipo la Femio Música O el volcán O el Bueno Saludos por Omar Garte por cierto Y los traigo Para ellos Del escenario Y los señores En este momento Quiero que brindemos Por lo Que ha creado Dios Lo más maravilloso Que ha creado Dios Para todos nosotros Brindar Por eso Que ha creado Que nos ha dado Felicidad Que nos acompañen Las buenas y las malas Y que tal No Las mujeres Si luego Por las benditas Cervejas Bueno Ya ves que a mi me gusta Escuchar música country Si como no Hay una canción Que se llama Beer never broke my heart La cerveza nunca rompió Mi corazón Y ese wey En la rola Habla De que Mil veces Prefiere la cerveza Que las mujeres Porque las chelas Nunca le han roto El corazón Hay muchos A mi también Me gusta mucho También la country Si hay muy buena Alan Jackson Y si nos ponemos A escuchar country De antaño A la gran Gran Patsy Cline Claro Exponentes Así No bueno Porque no empiezan Kenny Rogers Murió hace unos años Igual Este bueno Es una larga fila Tanto y tanto Pero la verdad Vivamos Porque ya estamos Casi cerrando este programa Vivamos nuestras fiestas patrias Como deben ser Tranquilos Hay que chupar tranquilos Si vas a una fiesta familiar Hay que chupar tranquilos Si vas con los amigos Y echar desmadre Se vale Pero echar desmadre Tranquilo Y que pongan Al wey que no piste A manejar el carro Ándale Si Que no le anden Sí Porque luego Hay cada Mira a mi me toca Ver en el boulevard Todos los fines de semana Cada payaso Mira Pasan motocicletas Pero a rajá Córrele Y sabes Que es triste Por ejemplo En mi faceta De reportero Es bien triste Que wey Córrele allá Porque hay un choque Y ya se dieron en su madre Oye Peor cuando pongan Algún conocido No Es bien culero Porque Bueno Me imagino Que te ha tocado Te ha tocado De repente Sabes que Hubo un accidente fatal En tal lado Ahí vas a cubrir La nota Y es un camarada Y se siente gacho Muchas veces Por eso Hay que chupar tranquilos Señor Si yo sé que la fiesta Es muy bonita Y si de verdad Como dice Pepe Robert Denle las llaves Al que no O que le paguen Al wey De mandaditos Para que les traiga El chupe Y ya no anden Bien pedos Si porque luego Cometemos cada estupidez Que para que le platico Omar Garza González Dice Este Chingón Están Están con mambo Los sombreros Me gusta mucho El planchado Que trae El becerro Miren yo te voy a planchar Garza Le mandamos Tu sombrero A Garza Te puedo mandar Un sombrero Garzita Y pronto Te mandamos Uno Ahorita lo gestionamos Ahorita lo gestionamos Ahorita lo De hecho le encanta Vestir así Muy Muy este Muy go boy Como chingón Mira De hecho Estaba haciendo Muchos trabajos Para el Far West Todo lo que tiene Que ver con No más No más Que acá Andamos Modernizando Mira wey Por comodidad Tenisitos Si Pero es por comodidad Si Tengo aquí mis 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 No más Gracias 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 Y ahí te encargo La salidita No dijo que estaba Trabajando en la salidita Es un tipazo Yo estoy muy agradecido Y pinche garza Hasta la sultana del norte Un beso en el oxipucio En el puño de liga Donde no te va el sol En el loco de tondera Donde te hace remolir En el lodo de globo En el asterismo Bueno Ya Ya nos tenemos Tierra Bueno A mí todavía nos faltamos Una Diez Nada más Bueno Nos vamos ahorita Bueno Señoras y señores Estamos de verdad Muy agradecidos De que nos hayas Acompañado En esta hora Magnífica La siguiente semana No te lo puedes perder Jueves En punto de las 8 de la noche Si no te lo pierdas Vamos a tener invitados Especiales La próxima semana Ahorita lo vamos a debatir Con el de cerro Pero Este No 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 Para ponernos de ejemplo Hay que invitarlo No 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 Es una patada En los Humaros En el oxipucio Para que le duela Pero Este Si Tenemos temas interesantes En las próximas También Ya comprometimos ahorita Al doc Para una Para una platiquita Hay que preguntarle De mitos y verdades Sobre los remedios caseros Y todo el rollo Que nos da a su punto de vista Como doctor ¿Verdad? Si ¿No? Tenemos varias Estuas verídicas Para mamales En los hospitales Que tenemos Ah Ah ¿También Hasta para eso? Sí Hasta para Las personas También Estaría chingir Y si hacemos los hijos El maíz En un panteón Yo encantado Yo no tengo pedos Yo tampoco Bren Al que les vaya bien Dicen Que a ver Quien les produce Ojetes No No Pero Yo tengo amigos Que si nos pueden Echar la mano En todo eso Incluso Si Brenda No pudiera O que no quisiera A lo mejor Brenda A lo mejor También por decir Es que no quiero Interrumpir Pues que le ando Haciendo yo El caldo gordo A unos pinches Locos Pero si tenemos Igual Aquí en Quien es Igual ahora Entrada Pero Pero si podemos Hacerlo Hacerlo bien Que el otro El último Cheers Gracias 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 De verdad Nos voy a agradecer Con todos ustedes Pasen la bonita Excelente noche Y ya saben Si el consejo El día de hoy Si toma No maneja Y si chupa Bueno pues que rico Y este consejo Les doy Porque Los hijos del maíz Yo soy Los hijos del maíz